Nos dejamos llevar por el miedo de vivir juntos a un cielo a fuego Nos dejamos llevar por la frisa, olvidamos aquella sonrisa Como todo era lindo y con ganas, me lloraba el amor en la cama Y después de todo, porque no puedes sentir bien Para ti, porque mi amor, y por mí lo siento Y después de todo, porque no puedes sentir bien Y después de todo, porque no puedes sentir bien No, 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 no Víjate que al Consejo deacia